Para estirar los músculos anteriores del antebrazo, palmar mayor, menor, flexor cubital, radial del carpo, pronador redondo y pronador cuadrado, utilizaremos una técnica común en la que llevaremos a extensión el codo y la muñeca del paciente. La mayoría de estos músculos atraviesan la articulación del codo y están relacionados con la fascia brachial, que llega a la escápula mediante las fascias deltoidea, axilar y pectoral, por lo que tiene también influencia en la articulación escápulo-humeral. Debido a esto, pondremos el hombro del paciente en ABD para realizar los estiramientos. Para estirar los músculos flexores de muñeca, colocaremos al paciente en decúbito supino, llevaremos el hombro a abducción de 90 grados, codo en extensión y mientras mantenemos la flexura del codo mirando hacia el techo. Con una toma en la palma de la mano, llevaremos la muñeca a extensión. Para estirar los músculos flexores de los dedos, tan solo se cambia la toma de la palma de la mano y se lleva a extensión los cuatro últimos dedos. Si se quieren incluir los flexores del pulgar, a esta última toma se le puede agregar una extensión del pulgar con la mano, que antes fijaba la flexura del codo. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor y acompañar la maniobra con la respiración del paciente, manteniendo la posición de 15 a 30 segundos. Se repetirá dicho estiramiento de 3 a 5 veces. Después de realizar el estiramiento, la vuelta a la posición inicial se hará de forma pasiva.